¿Qué onda amigos? Amigos, el día de hoy estoy muy feliz porque me llegó una noticia muy buena LULU99 subió un nuevo video ¿Quién se llama? A ver, espérense que no sé cómo se llama, déjenme volteo para acá abajo Gatitos en camino, Julieta está embarazada Y ok amigos, esta es una grandísima noticia Porque LULU perdió un gatito, pero después va a recibir más gatitos O sea, eso es épico Esto se merece un baile improvisado Así que levántate de ese sillón, no de esa silla Y ponte a bailar conmigo Disculpen si traigo lentes, pero es que estuve enfermo y no pude dormir Y traigo unas ojeras y de hecho no puedo ni gritar mucho Que no lo sé porque estoy hablando mucho, porque pues estoy enfermo aún Pero bueno, este video no lo he visto, así que pues ¡Vamos ya! ¡Hola Lulutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a mi canal El video de hoy Lulutubers va a ser algo corto La verdad es que sí es bastante inesperado Yo creo que ninguno de ustedes, ni ustedes ni yo Nos esperábamos esta noticia Que estoy a punto de darles Es que esto es cierto, ¿saben? Ni ustedes, ni yo, ni Lulú se esperaba esta noticia Porque perdió un gatito, pero después se enteraron Que va a ganar otro gatito, o sea, más gatitos O sea, ¡eso es épico! No encuentro fallas en su lógica Después de tanta tristeza del video anterior Que le dimos nuestra despedida a Campanita Literalmente como que apareció de la nada Un pequeño rayito de luz, de esperanza Les voy a contar todo un poco resumido Ustedes saben que Campanita falleció Muchas enfermedades que tenía Estaba presentando vómito, no quería comer Su piel estaba amarilla Tenía el páncreas y el hígado inflamados Ok, esto me hizo llorar a mí Ustedes vieron ese video Y si no lo han visto, pues vea, escuche Vea, mira ese video Porque ese video me hizo llorar Y en verdad es muy triste ¿Saben? Eso es triste ¿Por qué me miro blanco? Entonces, bueno Cuando ya llevamos a Campanita al veterinario Y todo, le aplicaron la eutanasia Nos dijeron que lo mejor sería Que lleváramos a revisar los otros gatitos Teníamos otros tres gatitos Romeo, Julieta y Manguito Nos dijeron que la enfermedad en sí Que tenía Campanita no era contagiosa O sea, no es como que ya los gatitos estuvieran infectados O algo así Pero era mejor llevarlos a un chequeo de salud De que todo estuviera bien Pues por lo que ya había pasado Campanita No queríamos que pasara otra vez con los otros gatitos Esto es cierto, amigos ¿Saben? Hasta parece que estoy dando clases hoy mismo No creo ¿Saben? Si ustedes tienen muchas mascotas Y una mascota se les hace enferma Pero ¡Ay! Espérate Y una mascota se les hace enferma Tienen que llevar también las otras mascotas Porque puede que también estén enfermos Y es mejor ir Antes de que sea muy tarde ¿Me escucharon? Que literalmente yo al día siguiente Tenía que irme para México En este momento estoy en México En Ciudad de México Un viaje ¿Qué? ¿Lulu99 está en México? ¿Lulu99 está en México? ¿México? Eso sí es de Cáncer O sea, yo soy de México ¿En qué lugar está Lulu99? Si alguien me dice en los comentarios ¿Qué? ¿Qué estado se está visitando? ¿Por qué? Yo soy de... Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra ¿Quién manda? Que definitivamente No podía aplazar ni cancelar Ustedes no saben lo difícil Que fue para mí Como que muriera Campanita Y al otro día Yo tener que madrugar a viajar Mi hermano fue el que se encargó De llevar los gatitos A su revisión con el veterinario Entonces revisaron a Romeo Estaba muy bien Revisaron a Manguito Y todo perfecto Hasta que revisaron a Julieta Y mi hermano me dice Que sí la notaron Un poquito rara Como en la parte de su estómago No sé la verdad Cómo llegaron a la conclusión De que había que hacerle Una ecografía ¡Esa Julieta! O sea Andaba haciendo de las suyas Con otro gatito Ya tú sabes, ¿no? La garcita Y así, así Esa Julieta Toda una picarona Y se la hicieron Ahí estaba Julietita Le raparon su barriga Pues para poder hacerle La ecografía Y todo eso Ver estos videos Me da tanta ternura De verdad Hubiera querido estar ahí Para ver eso Oye, qué épico Pero bueno Comenzaron a hacerle su ecografía Y adivinen qué Cuando menos lo esperábamos Julieta está esperando Tres gatitos Está embarazada Mi hermano O sea, tres gatos ¿Puedes creer eso? Tres gatos Lulu99 Perdió tres gatitos Y la vida la recompensó Con otros tres gatitos Qué épico O sea, amigos Ese es el destino ¿Saben? Pase lo que pase Deja una enseñanza a esto Porque pueden caerse Pero siempre es mejor levantarse Porque puede que vengan Cosas mejores Qué épico Tres gatos más No me llamó Para contarme eso Y yo Yo no Yo no lo podía creer Es que en serio Para mí era como Con tanta tristeza Que estamos pasando Esto es la verdad Nos da como una Como una esperanza Como felicidad De que estamos esperando Más gatitos Estábamos muy tristes Pues por todo lo de campanita Pero que nos llamaran A decirnos de que Íbamos a tener más gatitos Eso sí Fue una alegría Demasiado grande Alegría la que tengo Ya ahorita mismo Porque yo también Estaba triste De hecho Desde el video Que grabé Donde lloré Que pasa a verlo Me puse triste Y luego recibí Esta noticia Ahorita mismo O sea Me llegó la notificación De hecho El video Está hasta en tendencias Nos pone muy feliz Like si te pone feliz Esto Y sí Julieta está esperando Tres bebés Lo que se me hace Todavía como más Como que me dejan shock Es que escuchenme bien Los gatitos Que se me han muerto Son tres Ramón El hijito de Julieta Que no pudo nacer Y campanita Tres gatitos ¿Y cuántos está esperando Julieta? Tres Eso sí Eso es lo que les digo Me deja un poquito Como wow Esto debe ser una señal O algo por el estilo Aunque nos tiene Un poquito preocupados Algo ¿Qué? Y es que nos dijeron Que era un embarazo Un poco riesgoso También la llevamos a revisión Porque Julieta Últimamente ha estado vomitando Igual que campanita Como una baba Pero nos dieron Un poco de tranquilidad Y nos dijeron Que esto puede ser Por el embarazo Como cualquier mujer embarazada Que a veces vomita Pues también puede pasar En los gatitos Cosas de mujeres Entonces Que yo nunca entenderé Hay que tener mucho cuidado Porque la verdad Los gatitos Sí están en riesgo Pues de morir Por lo de que Julieta está presentando Estos síntomas Pero yo la verdad Espero a que todo Vaya a salir muy bien Y que los tres gatitos Puedan nacer Súper, súper sanos La fecha de parto Será aproximadamente Dentro de unos Dos meses Apenas el embarazo Le está comenzando O sea No está nada avanzado Está muy, muy poquito Tiempo de embarazo Apenas se está empezando A formar el feto Pero yo sí estoy muy emocionada Porque como les dije Ya le dimos como Su cierre A campanita Su despedida Y Todos estamos emocionados Pero tristes Por lo de campanita Pero después la vida Nos compensa Con otros tres gatitos O sea Estamos felices Pero tristes ¿Cómo se diría eso? ¿Triste feliz? ¿Feli triste? Nada, en realidad La enfermedad Sí me afectó Estoy un poco Mongolito hoy ¿No creen? De hecho Estoy hasta mormado Pues ya se vienen Estos nuevos gatitos Pero bueno Los youtubers Nada más les quería Dar esta súper noticia Porque la verdad Es algo Demasiado emocionante Obviamente Créanme que Todo, todo Se los voy a ir compartiendo Por aquí Por videos Cuando nazcan Ya eso va a ser No, Dios mío Una fiesta Dejen Claro que va a ser Una fiesta Y imagínate La fiestota Que se va a armar Estra aquí ese día O sea Estra aquí Lulu Si miras este video Estra aquí quiere ser El padrino de ese gato Yo no sé Un gato se tiene que llamar Felipón Por cierto amigos Sé que algunos Están diciendo Oye Estra aquí ¿Qué pasó con el oso De peluche? Ese oso que Nos está atrayando Muchas consecuencias Pues ese oso Ahorita mismo Lo tengo encerrado Porque como saben Pues yo me enfermé El día de antier Que este video Lo estoy grabando Hoy No sé ni qué día es hoy Pero o sea Pues me enfermé Y no pude Deshacerme de ese peluche Porque no podía salir A la calle Porque estaba enfermo Así que Ese video se viene pronto Porque en serio Ese peluche Ahorita mismo Lo tengo encerrado Saben Lo tengo encerrado En el ropero Dentro de la caja La caja La tengo amarrada O sea Es que es algo Bien perturbador Pero Nos vamos a deshacer De ese peluche Así que amigos Hasta aquí El día de hoy Espero les haya gustado No olvides dejar tu like Y en serio Dame Déjame tu like Y comparte este video Porque Estoy enfermo aún Y aquí estoy grabando O sea Lo estoy dando todo Ahorita mismo De hecho Hasta se me salen los gallos No olvides seguirme en Instagram Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue Ah Y suscríbete Porque a los 100 mil suscriptores Me pinto el pelo Yo soy Stracky Me miro blanco Y Hasta la próxima Y bueno amigos Aquí vamos con los saludos Quiero mandar saludos Para KarenZB87 Para Polinesio284 Otro para Valentina.Bermodes.1413 Para Dami.YonBajoDoemi Perdón Para Emily Valeria Méndez Otro para YoloAventurasColoridas20 Para Rochi.YonBajoRodriguez07 Otro para Fan.9335 Para SoiraKina503 Para May.YonBajoGuadalupe706 Perdón 16 Para AlisonMichel1234 Para SonMarieta20 Otro para Angi.Kisbert.56 Otro para Sarai.Gómez.González.Colosio Creo que si lo dije bien Para Bárbara.Briazuela.Gamarra ¿Quién más está por acá? Para Letza.Cristal.200.2013 Para Daniel.YonBajo.S1.1.5 Para Pau.Wevelab Para NoelHeid.Aventurero Para XX.La.Adi.XX Para Jimena. Paul Music.2 Otro para Santi.Juega.21 Para YoloFablio. Flavio. Perdón Para Aitana.Nauvel Y para Angeli. 707.093 Esos son los saludos del día 2 Recuerda que si quieres un saludo Pues ve, sígueme a mi Instagram Que es este extraque Así que yo no sé qué esperas Crack Ve, sígueme si quieres aparecer Y suscríbete a este canal El canal Le Rosinha